¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en Local de Aguarios 4K. No voy a gritar mucho porque no está el horno para bollos. Nuevo vídeo, nuevo resumen semanal. He venido rápidamente. Vamos a... porque ya estos resumen semanales tienen que ser así. Ya sabéis, todos los que vivís aquí en España y el que no llega a España, os lo cuento yo, estamos ahora mismo en cuarentena. Yo ayer por la mañana, ayer domingo por la mañana, cogí, después de que decretasen el tema de la cuarentena, llamas ser y demás, llamé a la policía directamente, a la Policía Nacional, y les explico un poquito la situación y me comentaron que, bueno, que sí, que efectivamente, como eran ciertas las noticias que salían por ahí, para venir a espacios cerrados, ojo, de uno en uno, no hay nadie más en Local, aquí lo podéis ver, estoy yo solo, de uno en uno y con mucha precaución. O sea, yo salgo de mi casa, vengo, grabo el vídeo, echo de comer o lo que sea, y me voy. Para mí, ahora mismo, grabar vídeos, obviamente, lo que considero parte de un trabajo, ¿vale? Entonces, no digo que sea necesario, de hecho, los vídeos aquí en el local se van a restringir, estoy haciendo cosillas ahí en casa y, bueno, a ver lo que pasa. Tampoco me parece justo que estemos unos en casas y otros en el local, pero bueno, al final no deja de ser un espacio cerrado y no nos da ni el sol. Así que, bueno, creo que tampoco me tengo que excusar mucho más. Hay que cuidar de los animalillos, hay que ser consecuentes, igual que uno pase a un perro, pues, un perro caga y mea, pues los peces necesitan cambio de agua, necesitan comer y necesitan demás historias, ya que el ambiente donde viven es un pelín más delicado que el ambiente donde vive un perro, que es algo más controlado. Entonces, bueno, espero que lo entendáis, y si no lo entendéis, pues es lo que hay. Dicho esto, vamos a comenzar con el resumen, va a ser algo rápido. Aquí, en el proyecto Agua Escaping Low Cost, este que estaba haciendo explosión de algas, contábamos con ello, pero claro, también no contábamos con el tema de que no vamos a poder venir todo lo que nos está gustando. Entonces, sí que es cierto que las plantas tapizantes, por ejemplo, la Monte Carlo, está tirando ya muy bien. Ahí lo estáis viendo, veis cómo está tirando. Luego, este moco en el tronco no nos preocupa, es cosa del ciclado, ¿vale? Hay muy poco movimiento superficial. Esto es culpa de los filtros, que están hechos una mierda, tengo que ver por qué. Y bueno, está un poco descontrolado todo, y esto no es bueno por un acuario recién montado. Ahora lo que necesitaríamos es que las plantas se estabilizasen, empezasen a tirar y tal, y esas algas no creciesen. Pero no nos queda otra que aguantar, y ya está, irá haciéndole cambio de agua los días que se pueda, y los que no, no, porque esto tampoco es de vital importancia. Vamos a ver si lo estabilizamos. A las malas le quitamos horas de luz y demás, y ya está, yo qué sé. Las cosas a veces vienen como vienen. No se puede hacer más. De momento es así como está. Los demás acuarios siguen en perfectas condiciones. Primera semana, por así decirlo, en cuarentena, y la verdad es que menos mal, porque no nos ha pillado una época muy mala. Más o menos los acuarios estaban, por lo menos los parámetros, en buenas condiciones, y se puede estar manteniendo bien. Yo voy a ir alimentando conforme vayamos viendo los proyectos, porque si no, nos pilla. El toro. En el 300, ¿cómo está el tema? Pues también muy bien, aunque este sí que urgiría limpiar el filtro y hacer un cambio de agua, que se lo haremos pues esta semana si se puede. Y intentaremos venir todos los días, por lo menos una persona, que es lo que estamos haciendo. Cada día viene una persona, y siempre he estado viniendo entre Javi, yo, y Helio, que somos los que estamos viniendo más aquí al local, básicamente por limitar un poco el tema de las personas. Así que nada. De momento los pececitos siguen genial, y que es lo que hace falta, que estén bien los peces, y ya está. Los acuarios ya tendremos tiempo de ponerlos bonitos, ahora es cuestión de dedicarles tiempo a esos acuarios que tenemos en casa, y si no tenemos, pues como yo, preparar algún proyecto para entretenernos, y mostraros a todos que se avecinan, se avecinan cositas, ya que vamos a estar encerrados mucho tiempo, y mi intención también es hacer directos, si no todos los días, muchos días, una horita en directo o así para charlar, y poder distraernos. Y nada, por lo demás estoy viendo aquí al Rami este un poquito... ¿Qué haces aquí? Igual tira mucho CO2 ahora mismo, ese difusor, habría que bajarlo un poco, pero bueno, de momento parece que está bien. Ya veréis, como sin hacerle caso a un acuario, al final se estabiliza, y está mucho mejor. Bueno, de más proyectos que hay por aquí, por aquí tenemos a las ranitas pequeñas, que si no me equivoco hay una arriba, y bueno, las otras dos, mirad, aquí hay otra por aquí, están ya grandecitas, grandecitas, y otra que tiene que estar por ahí. Y por aquí están los Killies, que estoy pensando en si montar un proyecto, llevármelos, pero tengo que pensar, tengo que pensar qué peces llevarme allí, y tenerlos allí, porque va a ser un acuariote pequeño, un blau de 40 litros, si no me equivoco, y tampoco cuestiono los globitos, que están genial, voy a echarles de comer, para que lo veáis. Bueno, les acabo de echar aquí granulitos, y ya se están poniendo a tope. Y nada, por lo demás, demás proyectos, aquí ya teníamos un Nemo que se los han llevado, y nada, los demás la verdad es que están genial. Mirad los pequeñitos por aquí, y por aquí están, la parejita de grandes, madre mía, que la verdad es que están enormes, mirad los, bueno, es que no se aprecia muy bien, porque no se acerca mucho al cristal, pero esta está súper grandecita, diría que es un pelín más grande que esta, que nos están haciendo de apuestas, bueno, de hecho, digo de puestas, pero estos también han hecho ya bastantes puestas, lo que pasa es que se las acaban comiendo, son bastante malos, o sea, peor padres, estos, ocelaris, que estos, estos, la verdad es que no se comen, ni una puesta, todas las intentan sacar adelante, pero obviamente aquí en, en cautividad, es bastante complicado, que, que las saquen adelante, por no decir imposible, y nada, por lo demás, no hay mucho más que mostrar aquí, y en este acuario aquí, es que están los cristales llenos de sal, pero es lo que os digo, vamos sin tiempo, vamos corriendo a los sitios, la tienda sigue, sigue todavía abierta, y estamos intentando atender a todos los pedidos, que la cosa no pare, que el ritmo no pare, y ya está hasta donde se pueda, nosotros lo hacemos todo con seguridad, nos ponemos guantes, tratamos todas las cajas, con sumo cuidado, con mascarillas y demás, para no, por si acaso, y ya está, de momento todos los pedidos, están saliendo al día, no nos han puesto ninguna pega, tanto la empresa de transportes, como las autoridades, así que, en medida de lo posible, vamos a intentar seguir, entendemos que por ejemplo, como el tema de la comida, que sacamos el bono de descuento y demás, son cosas que los peces necesitan, y ya está, madenía de pasar, echarles de comer, en este acuario de aquí, pues aquí poca novedad, la verdad, este, me llevé un proyecto de estos pequeñitos, me llevé el dulce a casa, que ya lo iremos viendo, y poco más, la ranita, de momento, la voy a intentar dejar aquí, en el local, si veo que se pone más fea, y se restringe un poquito más el tema, no me va a quedar más remedio, que llevármelas también a casa, pero es que tampoco, me gustaría dejarlas aquí, que se muriesen de hambre, la verdad, sería una faena, así que de momento, a ver, las vamos a dejar aquí, no creo que se ponga tan fea la cosa, como para que no podamos venir, a echarles de comer, ya os digo, yo me monto al coche, subo al coche, y bajo en la puerta, y entro al local, o sea, no tengo contacto con nadie, no creo que sea muy arriesgado, mirad, mirad, qué pedazo de cangrejo, y eso es de las crías, y como veis, no tiene nada, de color, lo habéis visto, no, mirad, vamos a ver si lo podemos, ay, no nos va a dejar, maldición, jo, pues ya, enorme, pero no tenía ni pizca de color, la mantabla, bueno, ya irán sacando, el color, mirad, aquí hay otro, ah, se me ha ido, ah, no, no se me ha ido, está aquí, ja, ¿dónde estás, cangrejito? Joder, macho, son ninjas, estaba ahí en la hoja, era así con un color parduzco, bueno, el tema es que bastante, bastante contento, mirad las mudas que hay por aquí, por el agua, de los peques, que la verdad es que de peques, no tienen nada, están ya creciendo, a pasos al gigante, así que genial, aquí tiene que haber una cantidad de cangrejos, os imagináis que volvamos dentro de cinco meses, y se salen los cangrejos por los cristales, ay señor, madre mía, en fin, vamos a ver a las gambitas, y nos vamos despidiendo, que, como ya os comento, no hay mucho tiempo, ya veremos que podemos grabar, yo intentaré seguir con los vídeos, pero, ya os digo, me sabe hasta mal, aunque no debería, pero bueno, más cositas, igual que voy a trabajar, también puedo hacer esto, ¿no? más cositas, las gambitas, de momento, están bien, uh, esta agua la veo blanquecina, ay, madre mía, problemas de estos, no ahora, está un poquito blanquecina, este agua, y es lo que no me mola, esto puede ser muerte bacteriana, no entiendo por qué ahora mismo, la verdad, pero bueno, las gambas están todas activas, están todas muy bien, quiero llevarme una pequeña población de PRLs, más que nada, por curarme en salud, que no va a pasar nada, pero, por si acaso, y las galas sí que están espectaculares, pero espectaculares, y nada, TV y demás, también están bastante decentes, estoy más que nada, checando que todo esté bien, es un resumen, check, por así decirlo, un check-in es esto, porque otra cosa, uh, este agua, ¿veis la diferencia en color del agua? Mirad, vamos a ver si se aprecia un poco mejor, veis que está un pelín amarillenta, veis que esta está bastante más clara, un pelín amarillenta, bastante más clara, esto puede ser, y ya os digo yo, que es un exceso de nitratos segurísimo, a este hay que hacerle cambio de agua, sí o sí, ya, hay que hacerlo así, el acuario que veamos que está muy mal, ¿veis? es que además se aprecia perfectamente, no es que tenga una luz distinta, exactamente la misma luz, pero solo por el color del agua, se aprecia que ese agua está bastante, bastante sucia, así que, cambio de agua, ya, que hay que hacerle ese acuario, si no queremos perder las gambas, y ya está, poquito más que decir esta semana, este acuario está espectacular, es el acuario más estable, a este no le afecta a los virus, ni bacterias, ni leches, esto va, sigue su marcha, la naturaleza es sabia al final, la verdad es que da gusto ver este acuario, estuvieron pinchando a Aiptasias por la colonia de Zoanthus, y ya no se observa ninguna, una maravilla, pues nada gente, lo vamos dejando ya por aquí, si os ha gustado el vídeo, que tenéis que hacer, muy sencillo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita, para seguir todas nuestras notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y más historias, y yo me despido desde aquí, desde el local de Acuario 4K, nada más, adiós, no,